Producción, corre video Desde el gran sistema de pioneros Ha llegado un mensaje a cada explorador Dándonos una misión única e importante El espacio y las estrellas te necesitan La prestigiosa empresa Noma dicta Que si tienes una luz en alguna habitación que no ocupes ¡Apángala! Si haces esto, estaremos eternamente agradecidos, explorador La intrépida empresa Júpiter Declara que cuando vayas a supermercados Lleves fundas de tela Y rechaces firmemente las fundas de plástico Si haces esto, estaremos engrandecidamente agradecidos, explorador La imponente coalición de Antonios Propone que uses las 3 R Reducir, reutilizar y reciclar Estaremos infinitamente agradecidos, explorador Si cumples esto al pie de la letra Cumple con estas misiones Y tú, explorador Ascenderás a comandante Contaremos tus épicas historias Y tu nombre sonará por todos los sistemas estelares de la red Lagrange Tú, tienes nuestra admiración Junto a tu ayuda Y a la de millones de exploradores más Podremos curar nuestro planeta Tierra La pionera de nuestra vida De nuestros viajes superlumínicos De nuestros puntos de deformación De nuestras conquistas De nuestras derrotas De nuestras alegrías De nuestras fiestas Ella es única y especial Por favor cuídala Así como a cada flota es importante para derrotar a los Corsarios Así, cada pequeño o gran acto tuyo Será de gran importancia para nuestra Tierra Y ya que estás ahí Salúdala de mi parte Y siembra una planta en nuestro nombre Infinite Lagrange ¡Gracias por ver el video!